No te lo dije en tu presencia Necesito de tu ausencia Desear con impaciencia Escribirte a ciencia cierta Veta De pedir mi espacio Soy un astronauta volviendo despacio Tocando la flauta Acorralame Atrápame 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 Sé que suena locura Toda mi amargura Prefiero ser aprisionado Que por siempre olvidado Acorralame Atrápame Atame Atame Ve ser aprisionado Que por siempre olvidado Acorralame Atrápame Atame Gracias por ver el video